Santander fue confirmada por la Federación Colombiana de Ciclismo como sede de los campeonatos nacionales de pista y ruta, categoría prejuvenil y juvenil, masculino y femenino. El evento se desarrollará del 25 al 30 de junio con cerca de 400 deportistas de 24 ligas del país. El calendario de pista se cumplirá en el velódromo Alfonso Flores Ortiz de Bucaramanga, mientras que la ruta se llevará a cabo en Barranca Bermeja tanto la contrarreloj como las pruebas de ruta con un circuito sobre las calles del Puerto Petrolero. La noticia fue confirmada por el presidente de la Liga Santanderiana de Ciclismo, el espedalista Efraín Guevara.